Nos hemos reunido a este encuentro anual de recuerdo y oración por los difuntos de nuestra comunidad, los difuntos que han sido sepultados en este cementerio y por todos los difuntos de nuestras familias y de nuestro pueblo. Unidos por los lazos de la sangre y unidos sobre todo por la fe en Jesús resucitado, juntos en este día que recordamos a todos los fieles difuntos con este pequeño homenaje de cariño, de agradecimiento y de oración en el que pedimos a Dios para que vivan junto a Él y así descansen en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.